El tercer regido del municipio de Coyotepec, Estado de México, Tomás Mendiola Rosales, en los últimos días ha recibido ataques directos y a su familia, presuntamente por parte del presidente municipal de esta localidad, Andrés Montoya Martínez, debido a que el concejal ha apoyado a los vecinos a tramitar electrificaciones, drenajes y algunas pavimentaciones de calles. Derivado de esto, el alcalde de Coyotepec, Montoya Martínez, no le ha parecido, a pesar de que los dos militan en el partido Morena. No voy a permitir este tipo de calumnia, no voy a permitir este tipo de ataque y lo voy a seguir denunciando públicamente. No doy nombres porque ya hay un proceso de investigación que no quiero que se interfiera. Pues sí dejo claro que no voy a bajar la cabeza, que no me van a callar como tal, que no me van a intimidar. Y entonces con esta investigación, pues a quien resulte responsable de cualquier cosa que le pase a mi familia o a mi persona, pues ya la Fiscalía va a tener que hacerlo conducente en este caso. Sí, quiero aclarar que sí hemos sufrido atentados, sí hay represalias, sí hay un hinchamiento social. Pero pese a eso, seguimos firmes, seguimos firmes de que vamos a seguir luchando y de que vamos a luchar por obras y servicios y de que a los vecinos no los vamos a dejar. Ya las autoridades están haciendo lo correspondiente, ya inicié esa etapa, ese accionar legal. Ya confío en que la Fiscalía tome cartas en el asunto contra quien resulte responsable. Armando Gutiérrez, Coyotepec, Estado de México, Cuadrante Informativo.